La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y máxima responsable de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha comparecido este martes a petición propia en las Cortes Valencianas para dar explicaciones sobre el informe presentado por el Sindic de Greuges, en el que revela que 175 menores tutelados por la Generalitat han podido sufrir abusos sexuales entre el 20 de junio de 2020 y el 20 de junio de 2021, en tan solo un año. La síndica de Compromís acusa al Partido Popular de magnificar este asunto y no ha asumido ninguna responsabilidad política por esas graves faltas de control y vigilancia que se han evidenciado en su consellería, que es la responsable de tutelar a los menores. El informe del Sindic de Greuges es demoledor. En tan solo un año, 175 jóvenes tutelados por la Generalitat Valenciana han sufrido abusos sexuales de una u otra forma. Por eso la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Políticas Inclusivas y de Igualdad, Mónica Oltra, a petición propia, esta mañana ha comparecido ante las Cortes Valencianas. El Partido Popular, su presidente, Carlos Mazón, pide explicaciones y responsabilidades políticas por este asunto. El Partido Popular lo que había pedido era la comparecencia de Chimo Puig, que ha vuelto a no querer comparecer y a querer desentenderse de esta cuestión. Lo que hemos venido diciendo es que queremos saber, que queremos que el presidente de la Generalitat asuma el asunto como propio. Esto no ha podido ser. Que haya una comisión de investigación para saber cómo se ha realizado esta protección, si es que se ha realizado adecuadamente o no. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, lamenta que el presidente de la Generalitat Chimo Puig no haya comparecido para dar explicaciones de este descontrol ante los abusos de menores tutelados. La situación con respecto a los abusos de menores y a la tutela de menores en la Comunidad Valenciana y, por tanto, también en la provincia de Alicante, está como está. Si la respuesta del presidente de la Generalitat es dar la callada por respuesta, pues bueno, es su manera de responder. Y la segunda cuestión que se ha pedido es una comisión de investigación, no una comparecencia política, sino una comisión de investigación donde los responsables de los centros puedan contarnos cómo han trabajado, cómo han protegido o no, cómo han dado la información o no, cómo se ha facilitado o no las peticiones de información que distintas entidades han venido realizando durante este tiempo. La síndica del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y secretaria general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, María José Catalá, ha exigido al presidente Puig que deje de estar de perfil en el gravísimo tema de los menores tutelados. Mónica Oltra debe dejar su responsabilidad al frente de la Consellería y, sobre todo, de la protección de la infancia, del sistema de protección de la infancia. Y nosotros insistimos, es el presidente Chimopuig el responsable de que Mónica Oltra siga al frente de este departamento, de que Mónica Oltra siga al frente del sistema de protección de la infancia, de que Compromís siga al frente de una gestión que es evidente que no sabe realizar. Y, por tanto, insistimos, Chimopuig no puede ponerse de perfil. Tiene que asumir una cuestión que es muy grave y que afecta a su gobierno autonómico. Los abusos a menores se han convertido en la principal pesadilla para Mónica Oltra en los últimos años, desde que en agosto de 2017 llegase a su domicilio particular una citación judicial por los entonces presuntos abusos de su ex marido a una niña de 14 años, cuando éste trabajaba como educador en un centro de menores y por el que posteriormente fue condenado a cinco años de prisión.